... Víctor Gredia nació en Montserrat y se crió en Paso del Rey. Luego de obtener el premio Revelación Juvenil en Cosquín, inició una carrera en la que grabó más de 40 discos y obtuvo numerosas distinciones. Canciones como El Viejo Matías, Informe de la Situación, Coraje, Todavía Cantamos o Sobreviviendo, lo convirtieron en un clásico indiscutido del cancionero popular latinoamericano y en un símbolo de resistencia y compromiso con la paz, la libertad y la memoria. A la par de su camino musical, Heredia mantiene su eterno vínculo con la literatura, que se manifiesta en su disco Víctor Heredia Canta a Pablo Neruda y más recientemente en su faceta de escritor de las novelas Alguien Aquí Conmigo, Rincón del Diablo, Mera Vida y del ensayo sobre música latinoamericana La Canción Verdadera. Señoras y señores, con nosotros Víctor Heredia. Bueno, la última vez que te escuché, no hace mucho, fue en un lugar increíble, en San Martín de los Andes, junto al lago, lo cual era, había una armonía absoluta entre tus canciones, ese paisaje y el público, ¿no?, que siempre está ávido de escucharte. Así que, y también me acuerdo mucho más atrás, la primera vez que te escuché, creo que te lo conté una vez. Sí. En una peña, allá por el año 68... Yo casi no había nacido. Ya habías nacido, ¿eh? Si nacer en términos artísticos es ser reconocido en Cosquín, ya habías nacido. Sí, sí, claro, porque fue justo un año antes. Yo fui revelación juvenil del festival en el año 1967, tenía 19 años. ¿Hacías folclore en esa época? En realidad, digamos... ¿Nada folclórica? Sí, que casi fue como, no digo, una obligación. A mí me gustaba mucho la música folclórica, pero al ser un tipo cosmopolita, yo nací en pleno barrio de Montserrat, en Salt y Belgrano, tenía auditivamente otras expectativas, incluso por la edad que yo tenía en ese momento, ya habían aparecido grupos como Focus, Beatles, el trío Peter Porn and Mary, por ejemplo, Bob Dylan, y me interesaba mucho eso. Yo quería hacer una mezcla entre esa música que yo había escuchado, la música urbana y el folclore, cosa que finalmente pude hacer. Pero mi primer disco fue folclórico, porque al ganar el Festival de Cosquín, la productora discográfica que me contrató por primera vez, que era la vieja R.C. a Víctor, me pidió un disco de folclore, cosa que hice tratando de elegir el repertorio que estaba más cerca de mis ideales, de mis expectativas. Así que elegí muchos temas, de Armando Tejada Gómez, por ejemplo, de Ariel Petrocelli, y también puse alguna cancioncita mía que había sido una zamba con la que gané el Festival, un aire de zamba que se llama Para Cobrar Altura, que después lo grabó la negra Mercedes Sosa. ¿Recordás un fragmento de esa canción? Sí, para la época era bastante rara. Quiero volverme bien, tú y llorar en tus montañas. Quisiera ser ceniza, blanca y sutil ceniza, para cobrar altura y que el viento me reparta. Decías que naciste en Montserrat. Sí. Sin embargo, uno te asocia inevitablemente con Paso del Rey. Claro. Yo vivía en Salta y Belgrano hasta los ocho años, nueve, casi nueve años. A esa edad nos fuimos a vivir a Paso del Rey. Mi padre compró una casa en Paso del Rey, su primer casa propia, con algunos créditos que se otorgaban en los bancos en aquella época. Y descubrí otro mundo, ¿no? Porque para mí fue una suerte de encontrar, de meterme en el mundo de la naturaleza. Porque al ser un chico de la capital federal, para mí el horizonte estaba recortado por los edificios. El pasto era una cosa rara, digamos. Era muy rara. De la plaza. Y más, el Montserrat. Y nosotros jugábamos a la pelota en un pequeño patio que había ahí sobre la avenida 9 de Julio, que creo que después se transformó en un depósito, o ya era un depósito de la aduana en aquella época. Y sobre Valdosa jugábamos. En Paso del Rey por primera vez vi árboles, un horizonte enorme, gigantesco, otro mundo. Y tu padre, ¿qué hacía? ¿De qué trabajaba? Papá era contador. Contador. Era contador. Y sé que grabaste un disco tempranamente, muy de chico. Sí. ¿Cómo fue eso? Ah, eso fue muy gracioso porque mamá quería hacerle un regalo muy especial a mi viejo. Y yo tendría seis años, y ya me había aprendido en memoria un montón de canciones. Entre ellas, Camino del Indio, de Don Atahualpa Yupanqui, que le gustaba mucho a mi abuela y a mi padre. Y entonces me llevó a uno de esos lugares donde se grababan discos al paso, y grabé a capela con aquella voz. ¿El disco de pasta se grababa directamente? Se grababa directamente. Exactamente. Y canté Camino del Indio, y por eso siempre digo, un poco en broma, ¿no? Que mi vieja fue mi primer productora discográfica. Y también Camino del Indio inició el camino. Así es, así es. ¿Y la música cómo llega? ¿El instrumento, el aprendizaje musical? Yo evidencié desde muy chico esta necesidad, que era la de expresarme a través de la música. Nadie me había pedido que me aprenda esas canciones. Pero en el fondo de la calle Salta había una imprenta, la imprenta López. Y en esa imprenta había obreros, operarios, que obviamente trataban de pasar las horas de trabajo escuchando música, y yo me iba con ellos. A mí me gustaba mucho ver cómo trabajaba un hombre que ahora apareció hace muy poco, otra vez en mi vida, a través de mi Facebook, que se llama Tomás. Y él me enseñó a cantar desde la radio. Había otro que trabajaba sobre la guillotina, que trabajaba en la guillotina, que me contaba unos cuentos tremendos, terribles, de aparecidos y de miedo, que a mí me encantaban, por otra parte, porque era chiquito. Pero también, él tenía siempre una radio chiquitita, y yo aprendí con ellos las canciones más conocidas del momento. Antonio Tormo, Yupanqui, que estaban de moda. Era, claro, Antonio Tormo el cantor de las cosas nuestras, le decían. Y también le decían a los obreros peronistas, creo que le decían 50 centavos, que era el dinero que llevaban para comer y para comprar un disco de Antonio Tormo. Así es. Millones de discos. Así es. Y yo me aprendí en aquella época una canción que era muy famosa, era Caballero del ensueño, tengo pluma por espada, mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión, tu romántica melena, silacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de ni... No, me cansa gracia las letras. Pero a mi abuela le encantaba eso. Entonces, bueno, nada, me la aprendí en memoria cuando era chiquita. Así que no hubo remedio, yo quería ser músico y creo que lo impuse en casa. Ahora, fuiste un músico que se formó, como decís, que hay una matriz, yo creo que no es casual en tu destino, era una imprenta, una fábrica. Sí. Y fíjate vos, ¿no? Increíble. En general uno cuando entrevista a un compositor, a un cantor popular, va por un camino. Pero ahora entiendo, el canto empieza en una imprenta y ahí se explica esa otra faceta de tu vida. No sospecho que la predilecta en esta etapa es la que te ha llevado a escribir, hasta el momento, tres novelas y algunos otros libros. Sí, son tres novelas, un ensayo, que se llama La canción verdadera sobre la música latinoamericana, sobre la canción social, en donde hago una especie de reseña y también de análisis muy especial sobre algunos trabajos que yo considero que son sustanciales, como el de Chico Buarque, por ejemplo, el de Cibli Rodríguez, el de Pablo, el de algunos desconocidos para nosotros, como Ali Primera en Venezuela, el propio Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara en Chile. Tus canciones son poemas cantados, ¿no? Y ¿cómo es el proceso de construcción, por usar una palabra, Chico Buarqueara, en todo caso? Sí, construzado, construzado. Es el proceso de cómo haces una canción, viene primero la letra, viene la melodía, ¿cómo trabajás? Lo primero es un impulso, hay un impulso que tiene que ver, yo creo que con la catarsis, con esto de sacarse de encima algo que uno tiene necesidad de expresar y de evidenciar. Uno sabe que tiene una idea, y descubrirla es maravilloso. Entonces, es un impulso. Es decir, quiero saber qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Creo que el inicio de un poema es el papel en blanco. Que produce un vértigo tremendo en muchos casos. Exactamente. Ahora es la pantalla en blanco, que es bueno. Sí, es cierto. En blanco o en gris. Pero uno quiere que eso le devuelva una mirada sobre lo que uno siente. Y entonces, yo escribo y a veces no me doy cuenta de lo que escribo. Es decir, después hago un análisis... Te pones a escribir y escribís. Sí, y no sé. No sé, empiezo a jugar. Es como un juego, ¿no? Hasta que sale... ¿Y va con la guitarra ese proceso? A veces es con la guitarra y a veces no, como verás. A veces... No, claro, en ese caso... Necesito extenderme más. Pero en el caso de la canción, me suele suceder eso, que estoy frente a la hoja en blanco y la guitarra no me sirve porque no me está dando respuestas a lo que quiero y escribo directamente un poema. Y después intento encuadrarlo sin modificar demasiado la estructura métrica o rítmica. Intento encuadrarlo en una música. Se me ocurre que hay otra materia prima determinante que es la experiencia vital, la experiencia de vida. Y has tenido experiencias de vida fuertes. Sí. En el caso de tu paso por Chile durante la época de Salvador Allende. Por ejemplo, la cercanía con Allende y con Eruda. Y con Pablo, sí. Sí, fueron dos momentos muy especiales. Digo, quizá antes que en cantidad de tiempo, en calidad, ¿no? Bueno, esas figuras fueron para mí esenciales porque vi el carácter de estos hombres que estaban en medio de una vorágine política y social en un país que por primera vez asomaba concretamente a un gobierno socialista pero hackeado, evidentemente, por los servicios de información, por intereses monopólicos, corporativos, etc. Y verlos moverse en el trato social, en el encuentro casual que cualquiera de ellos dos podía tener con un artista o con un intelectual, para mí fue muy impresionante porque yo creí que nunca se iban a dar esos encuentros. Y sin embargo recibí, apenas terminé de cantar en el Festival de Línea del Mar bajo el primer gobierno socialista invitado justamente por el Ministerio de Cultura de Chile recibí la invitación del presidente Salvador Allende para ir a almorzar con él y no lo podía creer, o sea, no lo podía creer. Y me pareció tremendo, impresionante. Había mucha gente, no, yo no era el único. Esa vez estaban invitados... Otros músicos. Otros músicos. Estaban invitados Peter Yarrow, del trío Peter Poran Meri, que era un trío muy famoso en aquella época. Y Miriam Maquiva, nada menos.